¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Me salieron! ¡Ah, me entiendes! Chequeate este mini flancocho. Bueno, o chocoflan o pastel imposible, o no sé. ¡Ay, María! Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. Para eso vas a calentar azúcar blanca y lo vas mezclando. Es bien importante que nunca pares de mezclar. Y aquí ya tienes tu caramelo derretido. A cada envase de cupcake le vas a echar un poquito del caramelo derretido. Y lo vas a regar poco a poco. Y ahora sí vamos a hacer la mezcla del flan. Es súper fácil. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. También un paquete completo de queso crema. Y un total de 5 huevos. 2, 3, 4 y 5. Al final una tapita de vainilla. Lo tapamos y licuamos. Y con esta mezcla de flan voy a llenar hasta la mitad de los envases de cupcake. By the way, esta es mi mezcla completa de flan y siempre la hago. Así que si vas a intentar los cupcakes probablemente te sobra la mezcla. Y voy a cubrir todo con papel de aluminio. En otro molde bien grande que puedas llevar al horno vas a hacer un baño de maría echándole agua abajo. En verdad yo uso el envase del pavo y me funciona sin problema. Más o menos se supone que el agua te quede a una pulgada de profundidad. Todo esto lo vas a llevar al horno a 350 grados por 50 minutos que es lo que se tarda hacer el flan. Pero yo lo voy a sacar 20 minutos antes para añadirle la mezcla del bizcocho. Y que los dos se hagan al final del mismo tiempo. Nos fuimos. Ahora voy a preparar un bizcocho de chocolate de cajita. Si te quieres complicar cambiando el agua por leche o mantequilla por aceite lo puedes hacer. Pero aquí venimos rapidito. Y con calma lo mezclas todo. Y para chequear que esté hecho metes un palillo de dientes y si sale limpio como esto ya está. Después de reposar una hora afuera lo vas a tapar y lo vas a llevar a la nevera hasta el día siguiente. Dímelo buenos días. Vamos a sacarte de ahí. Lo vas a abrir con cuidado. Aquí tengo una bandeja de horno normal. Vamos ya. Sí, 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 sí. Viene. Mira qué cosita bonita. Como puedes ver el flan quedó bien cremoso y el bizcocho quedó mojadido. O sea, y después de un día vamos a probarlo. El que se inventó esto, mira. Mira. Todo el flan... Bueno, pues... Bueno... .